Llegó a la montaña el Tour de Francia y hubo cambio de líder porque recuperó la camiseta amarilla al local Silvain Chabanel. Hoy fueron 165 kilómetros y 500 metros de recorrido en el Tour de Francia. La etapa incluía seis dificultades montañosas, tres de ellas de segunda categoría. En el descenso del penúltimo puerto, Silvain Chabanel atacó. El hombre que ya había ganado una etapa se llevó por delante al grupo de escapados en el ascenso a la estación de Rue. Pero Silvain Chabanel no encontró quien siguiera su paso. El corredor del Cuidestep, quien ya se vistió de amarillo en esta versión, llegó en solitario tras cuatro horas, 22 minutos y 52 segundos. Su gran actuación no terminó con la victoria parcial. El pelotón no pudo responder ante el ataque y el líder Fabián Cancellara poco a poco perdía posibilidades. Lo que le permitió a Chabanel volver al primer lugar de la general. Los favoritos también perdieron ante el ataque del francés. Ahora Cadell Iván se escuarta un minuto y 25 segundos. El segundo del año pasado en Yeslec está a 1 y 55. El gran favorito Alberto Contador es sexto a 2-17. Dan Samström sigue sin encontrar su mejor forma y pierde 3-16 y se encuentra en la casilla 14. Mañana seguirán las dificultades montañosas. Serán 189 kilómetros con dos premios de primera categoría y con final en el mítico Morcín en los Alpes franceses.